Música Continuamos con las mañanas del 56 y en este momento pues vamos a lo que es nuestra entrevista central y hoy pues tenemos por acá pues a una persona que comanda un movimiento de apoyo y el cual pues vamos a conocer pues estamos aquí conversando con el licenciado Eddie Guerrero quien es el presidente del movimiento Guardianes del Cambio Bienvenido a las mañanas del 56 Buenos días Juana, Melvin y a todo ese público que siempre sigue las mañanas del 56 a esos Guardianes que están ahí pendientes de esta locución en este toque de queda de esta plataforma digital que bien hace las mañanas del 56 Así es Pues Eddie vamos a darle a conocer a todas esas personas pues que nos siguen de entrada ¿Quién es Eddie Guerrero? Eddie Guerrero, un dirigente político, social, comunitario de este municipio, Santo Domingo Norte de formación ingeniero y que ha venido trabajando en la vida política nacional en lo que fue el otrora PRD y fundador del PRM y ahora dirigiendo este movimiento político de cara a lo que va a ser la repostulación del presidente Luis Abinadel de cara a las elecciones del 2024 y que estamos a la orden de toda esa ciudadanía que bien quiere que las cosas sigan siendo dirigidas por el presidente Luis Abinadel y su equipo de trabajo Ingeniero Eddie, todo en la vida tiene siempre lo que tiene un por qué y un para qué ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Guardianes del Cambio? ¿Qué quiere Guardianes del Cambio? ¿Qué es Guardianes del Cambio? Mira, Guardianes del Cambio es un movimiento político que procura defender, ayudar al presidente Luis Abinadel en cada una de sus ejecutorias difundir su obra que bien ha venido haciendo tenemos como objetivo fundamental objetivo fundamental aportar al presidente Luis Abinadel los votos que sean necesarios para que vaya a su repostulación con más del 60% para eso estamos trabajando en cada una de las demarcaciones a nivel nacional formando estructuras manejables estructuras que cada provincia pueda agarrar y ir al trabajo de campo sin dificultades tenemos en las demarcaciones estructuras provinciales de 15 miembros que tienen tareas específicas y es ir a hacer los comités afectivos de 15 miembros de personas que no estén inscritas en el PRM así en los municipios estructura manejable de 9 miembros que tienen la misma significancia y en los distritos municipales y en los parajes tenemos también una estructura de 7 miembros esa es la estructura de juramentación de la región este una juramentación que fue de verdad bien significativa y que dijo lo que son los guardianes del cambio en la región y la estructuración de cómo estamos ya estuvieron los 7 los 15 y los 9 de cada municipio de cada distrito municipal de las 6 provincias de la región este bien don Eddie Guerrero tenemos conocimiento del trabajo que usted está realizando el día a día junto al equipo de hombres y mujeres a través de la Junta Central Electoral ¿ustedes están buscando reconocimiento a través de ese órgano electoral del país? mira Melvin importante que te diga sí nosotros somos un movimiento que vinimos al escenario político no por este proceso y tú sabes que proceso tras proceso surgen 200 300 movimientos electoreros de momento nosotros no queremos ser un movimiento electorero de momento queremos permanecer por eso queremos ir a este proceso con reconocimiento para nosotros aquí en el municipio Santo Domingo Norte decirle al presidente mira este es el aporte de los guardianes del cambio nosotros estamos trabajando nosotros estamos trabajando en el municipio en la provincia en el gran Santo Domingo día a día y estamos trabajando 30 horas de las 24 que tiene el día igual como lo está haciendo el presidente y queremos con número decirle en el municipio Santo Domingo Norte los guardianes del cambio aportaron este porcentaje de gente que no están en la base de datos del PRM entonces es una parte que a veces las decisiones que toma el electorado nosotros queremos ser parte pero queremos ser parte con número no con los reciclajes que acostumbramos los movimientos que acostumbran los movimientos a estar nosotros aquí en en este municipio nosotros hicimos una gran inclusión de cara a ese proceso ahora lo vamos a refrendar con número cuando la Junta Central Electoral se pronuncie y nos dé el reconocimiento vamos a hacerlo con número y de cara a las elecciones primero del 18 de febrero del 2024 no vamos a hacer las grandes cosas pero pretendemos poner los números ahí y luego de cara a las elecciones del 19 de mayo del 2024 aportarle al presidente Luis Abinadel en este municipio más del 4 o 5% del electorado que va a estar en la tercera plaza ya a nivel de votación del país que es Santo Domingo Norte Ingeniero y ustedes como movimiento no llevan ningún tipo de aspiraciones nosotros de manera per se no o sea Eddie Guerrero está aspirando a que Sijuana en el municipio Santo Domingo Norte o en Bauruco tiene una aspiración y entendemos que eres una trabajadora social comunitaria los guardianes del cambio tenemos compromiso contigo o sea vamos a apoyar todos los candidatos que salgan de los guardianes del cambio y vamos a apoyar al presidente Luis Abinader es la razón que nos mueve habrán acuerdos a nivel legislativo que también lo haremos claro que sí ahora de manera personal ninguna aspiración es sí que los jóvenes valores que están trabajando con nosotros claro lo vamos a proyectar nosotros hemos conseguido de ese electorado que no se interesó por las elecciones en el proceso pasado de ese 40% que tuvo de atención la sociedad nosotros hemos conseguido un número significativo y puedo mencionarte nombres de jóvenes que no participaron en el proceso pasado y están trabajando en este organismo yendo donde esa juventud y diciéndole por qué integrarse a esos procesos y esa juventud nosotros pretendemos presentársela del electorado a nivel municipal a nivel congresional porque son valores que están ahí y que quizá ningún partido se ha atrevido a ir a tocarle las puertas y nosotros lo estamos haciendo Juana y qué vamos a hacer con ese electorado vamos a medirlo vamos a ver si pueden agarrar y seguir proyectando los valores que nosotros estamos proyectando desde el movimiento aún el presidente de la república dominicana licenciado Luis Abinader no ha en un acto público no ha definido si se va a reelegir sí o no por qué usted entiende que el presidente Luis Abinader debe seguir cuatro años más mira Melvin es que lo que está haciendo el presidente Luis Abinader es algo que el pueblo dominicano debería solicitarle la repostulación al presidente Luis Abinader es el presidente más transparente que ha tenido la historia de la república dominicana pero es el presidente que se ha atrevido a dar el cuarto poder al estado sin que él tenga ninguna injerencia a la justicia o sea es un presidente que está preocupado por la mega obra como la obra de Pedernales como el Gran Vía de Santiago pero está preocupado en la pequeña obra el acueducto que impacta directamente en las comunidades pobres como ese acueducto que se hizo en los votados de Yamasá el acueducto que necesitaba la provincia de Atomayor o sea es el presidente que más está preocupado por invertir en la gente o sea es una razón que nos mueve que el pueblo dominicano debería de estar solicitándole al presidente Luis Abinader su repostulación hay un antes y un después que concluya la obra de gobierno del presidente Luis Abinader de cara al 2028 de cara al 2028 porque yo creo que los dominicanos los dominicanos vamos a refrendar lo que somos como dominicanos y a apostar a lo mejor que hemos tenido como presidente es la razón por la que nosotros entendemos que el presidente Luis Abinader debe seguir dirigiendo el estado dirigiendo las cosas públicas de los dominicanos aunque no se hayan pronunciado los dominicanos debemos solicitarle al presidente Luis Abinader su repostulación Ingeniero nosotros como medio de comunicación pues tenemos que estar siempre pues a la vanguardia y alerta a todos los comentarios que hacen las comunidades tanto aquí específicamente lo que es Santo Domingo Norte como a nivel nacional y salen muchos comentarios de ese pueblo dominicano que usted pues está motivando a que pida la religión que justamente dice se van es algo que está en el escenario porque no está en el escenario pero yo estoy seguro que ese pueblo va a poner en la balanza en la balanza señores nosotros acabamos de salir del estado más corrupto que ha tenido la sociedad dominicana el estado más corrupto y las cosas están ahí ese pueblo a la hora de ir a las urnas va a poner en esa balanza de lo que es el presidente Luis Abinader tú tienes en la región muchos presidentes y tú lo comparas el presidente Luis Abinader es un presidente que vino al estado no a servir se hace el BID y yo estoy seguro el pueblo dominicano que siempre siempre ha actuado con toda la coherencia va a poner en balanza esa situación a pesar de todas las dificultades de todas las carencias que tiene el mundo nosotros no es que no hemos sentido la carencia ahora tú tienes un presidente al frente del ejecutivo que está dirigiendo eso con toda la responsabilidad que le corresponde y tú ves un presidente que podía estar en el confort de palacio un presidente que no necesita de las cosas públicas un presidente que entró en agosto del 2020 y todavía no ha disfrutado un peso de salario se lo dona a instituciones benéficas es una razón para que esas personas esos ciudadanos que dicen eso van a evaluar y yo estoy seguro que van a tomar la decisión acertada a la hora de ir al sufragio yo con la condición económica de Luis Abinader y con todos los beneficios que se obtiene siendo un presidente yo también lo dono o sea tú me estás dando una razón sin ecuador señores nosotros hemos tenido cuántos presidentes después de que los padres de la patria hicieron que tuviésemos la libertad como pueblo del yugo haitiano y tú lo busca todo todos salvo honrosas excepciones han ido al estado a servirse Luis Abinader no entonces es una condición claro cómoda porque tú tienes al frente del ejecutivo un hombre que no va a utilizar un peso del erario público no va a ser mal uso de las cosas que le ha tocado dirigir esa es una razón sin ecuanón para que nosotros lo tengamos al frente del ejecutivo realmente la valoración que da muchas personas que da mucha gente de la población a Luis Abinader como Luis Abinader hasta ciertos puntos se puede decir que es positiva ahora bien no da esa misma valoración a sus funcionarios fíjate que tú tienes los cinco dedos de la mano y ninguno son parejos hay cosas que siempre van a ser desigual ahora tú puedes estar segura así de algo ese presidente está comprometido con este país y en su momento hará los ajustes que tenga que hacer para que cada funcionario vaya en la misma dirección que él va lo que de una forma u otra se salgan de ese carril él va a hacer los ajustes o sea la sociedad dominicana la sociedad dominicana es una sociedad sabia inteligente y en el momento que le ha tocado hacer los ajustes lo va a hacer y el presidente no está exento ni de espalda a la realidad de ese pueblo y es importante esa parte tiene un presidente que está consciente claro y está haciendo las cosas que tiene que hacer en su momento hará las cosas que tiene que hacer también en esa dirección así que esa es una preocupación valedera pero que el presidente en su momento hará los ajustes a la gestión del presidente Luis Abinader le queda un año y seis meses existen muchos compañeros y compañeras del PRM que están fuera del tren gubernamental y no han podido comer de pastel ¿qué han pensado ustedes como dirigentes nacionales? mira es interesante esa pregunta pero nosotros como dominicanos que estamos pensando ir al desarrollo ¿verdad? nosotros tenemos que salir del tercer mundo de las cosas que hacen otras sociedades y por eso son fuertes no es que no sea importante ir al estado a una posición pública ahora es importante que la sociedad dominicana el gobierno el estado sucedan las cosas como en otras sociedades para que se dé una situación y es acabar con el clientelismo que yo no esté esperando que llegue el presidente que me convenga para yo ir a una posición es importante esa parte porque si tú te pones a ver las cosas que se están haciendo en la sociedad dominicana va a favor de todos los dominicanos yo veía ayer que el presidente estaba en la romana inaugurando un hospital que se dejó en un 10% de ejecución el presidente llegó y dijo no vamos a terminar este hospital importante influyen cada uno de los dominicanos de cada uno de los municipios de la romana de Villahermosa o sea los dominicanos tenemos que ir también pensando en esas cosas no todo ha de ser un empleo aunque sea importante pero tú te pones a ver la circunvalación de Asua el gobierno pasado gastó el 125% de la obra y lo dejó en un 15% de ejecución el presidente dijo esa es una obra que impacta directamente a la región sur se inauguraron ya 13 kilómetros y es importante eso para los dominicanos sí y tú pones en significancia lo que significa para el compañero de Asua que esté en el estado esa circunvalación va a cogerla la circunvalación o sea nosotros para ir al desarrollo tenemos que ir pensando en esa dirección y no es que no sean importantes las posiciones para los compañeros pero es una parte que nos va a poner a la par con otra sociedad de que ya están en el desarrollo y que le permite a su ciudadano elegir no por los 500 pesos que le da el 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 dirigente el aspirante alcalde para ir a votar esta sociedad esta sociedad nosotros como generación Melvin tenemos que darle a esa juventud a esa parte de la sociedad que esa parte no la entiende y que entiende que solamente apoya un presidente un partido un legislador por la posición que pueda conseguir hay cosas que impactan más a ti a mí como dominicano que un empleo esa 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 extensión de la universidad que el presidente se está construyendo aquí en Santo Domingo Norte impacta más positivamente a cada municipio que un empleo en cada familia por lo menos hay un joven que está en la universidad y si está cursando una carrera hay una parte de la economía que influye directamente en ello o sea y es importante eso sí y es más significativo o sea te digo que ese tema el presidente está a la par pero está pensando en las cosas no que me impactan a mí como perremejista sino a la parte que impactan a Juana de la sociedad civil a ti está pensando en la colectividad hay cosas que a veces tienen un peso político pero el presidente está dispuesto a asumirlo porque es una parte cuando tú haces un compromiso con la sociedad no es solo con el partido de gobierno es con la sociedad en su conjunto y tienen igualdad de derechos lo que son y lo que no son o sea nosotros los dominicanos debemos de ir encarrinándonos hacia ahí tiene que haber tiene que haber una descentralización del estado de la ley de servidor público y que proceso tras proceso cuál es la el peso que tiene cada servidor público que si el gobierno de turno sale tienen la taquicalia que los puedan sacar y eso tiene que acabarse señores porque es que como dominicanos si no no vamos a llegar a la fase de desarrollo y es una parte que el presidente bien está trabajando creamos nosotros o no nos convenga o no porque la cosa no es lo que nos convenga a nosotros de manera per se sino a toda la sociedad ingeniero de manera particular yo estoy muy de acuerdo con que se siga la continuidad de estado en relación a las obras pendientes porque son en beneficio de la sociedad ahora bien hay una queja muy generalizada y es que a pesar de que el presidente se haya dado contenido a algunas obras pero no no hay ninguna que él pueda presentar como propia como inicio y se le ha acusado mucho de que da mucho picazo y mucho palazo pero no pasa bien mira si tú te pones a ver y te puedo citar ahora mismo dos aquí mismo en el gran santo domingo en el gran santo domingo tú tienes los salcarrizos hay una tercera línea del metro que se está continuando y tú me dirías es una obra de un picazo de ejecución es una obra que está ahí está en ejecución y se va a trabajar yo entiendo los discursos electoreros de la oposición que te dicen no es un presidente que solo es picazo ahora cuando tú vas a tu mayor tú te recuerdas lo que pasó un mes antes del ejecutivo del presidente Luis Abinader asumir el ejecutivo se inundó la provincia de Yato Mayor el presidente dijo de yo llegar yo voy a resolver ese problema y ese problema se resolvió se resolvió la conducta yo te puedo citar miles de obras que se han hecho y son esencialmente de esta ejecución ahora el presidente Luis Abinader está comprometido había 800 escuelas en fase terminal el presidente de esa lleva unas 100 inauguradas la continuidad de estado es interesante y es interesante las obras que se inauguren yo te decía son importantes las megasobras las obras que están en ejecución obras olvidadas de 20 años señores el presidente tiene que continuar esa obra no es que solamente ejecute las obras que se dejaron en ejecución también hay obras que tú vas a lo votado de Yamasá y tú dices necesitaba un acueducto y es una obra de este gobierno lo que pasa es la oposición hace su trabajo al decir eso pero el pueblo dominicano señores está mirando y en las comunidades a mí me tocó ya los llanos de Lías Piña señores necesitaban un parque tenían 20 años solicitando ese parque el presidente Luis Abinader lo hizo y es en esta gestión pero tú vas a el discurso del senador de Lías Piña y qué te dice lo que debe de decir un senador de la oposición que solamente hay Picasso pero señores esa obra que se está haciendo en Pedernal es una obra que ha quedado en carpeta no y es una obra de este gobierno o sea esos discursos electoreros de la oposición lo entendemos pero nadie nadie ha hecho más en tan poco tiempo que el presidente Luis Abinader y lo que falta lo mejor está por venir porque tú tienes un presidente que asumió un estado es el primer estado que se asumió en una pandemia señores y tuvimos el mayor logro a nivel internacional en manejo de la pandemia no bien acaba la pandemia llega la guerra de Ucrania señores nosotros hemos sentido esa embestida de esa guerra hemos sentido menos que otros países o sea y es significante sí porque tiene al frente del ejecutivo todo un estadista todo un estadista que sabe cuando tiene que invertir un peso en Santo Domingo Norte pero sabe cuando tiene que invertirlo en Pedernales pero sabe cuando tiene que hacerlo en La Romana o cuando tiene que hacerlo en Monte Cristo o sea esos discursos electoreros que tienen la oposición yo creo que tienen que ser más serios y más sensatos y hablar de las cosas que verdaderamente se están haciendo y claro el pueblo pondrá en una balanza pondrá en una balanza pero yo de verdad puedo pasarme la mañana hablándote de las obras que sí han iniciado en este gobierno y que se han ido inaugurando claro con todas las altas y bajas que sabemos que nos dejaron o sea Juana este presidente es un presidente que está pensando en nosotros Ingeniero el movimiento Guardianes del Cambio ¿qué tal está específicamente en Santo Domingo Norte y cómo usted evalúa la actual gestión del ayuntamiento Santo Domingo Norte pero eso me lo va a responder después de la pausa Teledigital Canal 56 asume el compromiso de apoyar a la educación dominicana abriendo las puertas de nuestras instalaciones a los estudiantes que desean conocer todo lo relativo a la revolución de la era digital en la televisión esta vez recibimos una delegación del Instituto Politécnico El Ave María quienes conocieron nuestros modernos estudios y recibieron orientaciones de nuestro cualificado equipo técnico y de producción los estudiantes los estudiantes pudieron vivir una experiencia una experiencia al asumir el papel de ser periodistas por un día donde además de leer noticias participaron como conductores del programa las mañanas del 56 el canal 56 sigue colocándose en el corazón de todos los dominicanos por eso somos el canal del gran santo domingo tu canal en santo domingo norte este y otros canales de televisión y radio está disponible en la aplicación Stream 1 TV completamente gratis busca Stream 1 TV en Roku Amazon Fire TV Google Play Android Tablet iPhone iPad en tu cajita de IP TV Apple TV o en tu Smart TV disfruta de nuestra variedad de canales y emisoras de radio de tu país con una programación actualizada y gratis Stream 1 TV una aplicación que mejora tu vida El orgullo de ser dominicano seguirá creciendo cada día aunque los tiempos cambian la esencia es la misma El orgullo dominicano se pega de regreso en esta entrevista con el ingeniero Eddie Guerrero presidente del movimiento Guardianes por el Cambio Ingeniero habíamos dejado pues una pregunta en el aire y es sobre la estructura que tiene aquí el movimiento Guardianes por el Cambio en Santo Domingo Norte específicamente y que tal pues evalúa la actual gestión municipal Mira aquí en el municipio de Santo Domingo Norte podemos decir que es el buque insignia del movimiento a nivel de la provincia aquí nosotros tenemos por ejemplo te puedo citar porque puedo hacer los nombres en Sabana Perdida nosotros tenemos valores que hemos conquistado del sector popular pero del sector político también tenemos ahí dos ingenieros que son los que nos dirigen esa demarcación el ingeniero Bienvenido Roa y el ingeniero Diego Sierra y tú me preguntas de dónde vienen esos valores son valores primero que no están en la base del PRM pero tienen un trabajo social político en esa demarcación un trabajo que viene de uno de Delaware dirigente estudiantil ahora dirigente comunitario el otro dirigente político de uno de los partidos de oposición pero tú te vas a Villamella Sur Villamella Sur el director ejecutivo de este proyecto aunque es de la base viene del PRM pero es uno de los dirigentes más tradicionales que tuvo el PRD en su momento y ahora el PRM en Villamella Sur el compañero Carlos Ten Carlos Ten quien no dirige el movimiento quien no dirige el movimiento en la comunidad de Guaricano una de las demarcaciones que Sabana Perdida y Guaricano determinan lo que es este municipio en términos electorales quien no dirige el movimiento en el municipio ahí nosotros tuvimos que hacer una dirección colegiada de cinco un dirigente del PLD un dirigente del PRM de los degustados que tú te referías ahorita dos dirigentes del partido reformista y un dirigente social y tú dices tiene importancia eso sí pero quien no dirige el movimiento en el Gran Santo Domingo en la provincia es un dirigente de tradición reformista pero un dirigente social político con la experiencia que necesitaría cualquier partido en el Gran Santo Domingo para buscar votos en términos electorales y para ir a una sociedad con valores y acercarse a cada una de las organizaciones y esa gente creer en eso que es el ingeniero Bernardino Ramírez el secretario general del movimiento en la provincia es bueno es hermana de uno de los pasados directores presidentes de la Cámara de Diputados y está ahí dirigiéndonos como secretaria general del movimiento a nivel provincial y tú me vas a decir ah pero ustedes están haciendo una mezcla sí en el movimiento a nivel del Gran Santo Domingo no sólo aquí en en Santo Domingo Norte nosotros estamos haciendo una mezclonancia y estamos consiguiendo gente del sector popular del sector social pero también dirigentes de otros partidos que no se sienten a gusto aquí como movimiento tienen la particularidad que pueden desarrollar su potencialidad y están aquí con nosotros yo te voy a decir algo de la gestión de Santo Domingo Norte a qué aspiraba Edi Guerrero como municipio a que este municipio el alcalde que llegara desarrollara el municipio que está más cerca del distrito nacional esa fase no se ha dado y esta es la plaza esta es la plaza que aún desde que se hicieron las divisiones de los municipios todavía no ha repetido ningún alcalde o sea es una plaza que sabe elegir complicada una plaza complicada y si yo no le convengo como alcalde si no he llenado las expectativas de por lo que yo voté en el proceso pasado en el proceso siguiente no vota o sea creo que en esta plaza va a haber una recomposición de fuerza una recomposición de fuerza a nosotros por el momento lo único que nos mueve es el presidente Luis Abinadel en esta demarcación y qué te digo nosotros ahí estamos en términos si se quiere decir así imparcial pero han habido muchos rumores todo este tiempo uno que sí otro que no que es verdad que no es verdad con relación a si el actual alcalde pasa al PRM o no en caso de que sucediera real y se concretizara ¿Guardianes del Cambio apoyarían? bueno te voy a decir algo nosotros la razón que nos mueve es el presidente Luis Abinadel es el presidente Luis Abinadel y tendríamos que ver porque hay condiciones a nivel municipal que de esa naturaleza tendríamos que sentarnos y analizarlas y yo entiendo que esto se trata de sumar sumar lo mejor de lo mejor pero entiendo que la situación es un poquito complicada apoyaría tendríamos que ver todo lo que esté en el escenario político es un tema de análisis no es un tema de tomar una decisión megalanaria que me convenga a mí sin yo analizar lo que va a repercutir hacia afuera y yo entiendo que tendría que ser un tema de análisis los guardianes del cambio somos una parte que está comprometida con este municipio y tendremos que tomar la decisión atinada en su momento y la tomaremos pero es una decisión que está pendiente de evaluación si sucede una última pregunta don Eddie para finalizar ya que usted entiende que al municipio de Santo Domingo Norte le hace falta para desarrollarse ya que usted está en el tren gubernamental mira este municipio te dije es el municipio que está más cerca de la ciudad tiene circunvalación ahora mismo tú tienes la potencialidad de tú desarrollar el municipio y que en vez de los municipios ir a la ciudad que se produzca una pendiente al contrario y tú instalar centros que permitan que esos empleados que van al distrito se instalen en zona que estén próximos a la circunvalación que estén próximos al distrito municipal de la Victoria que tanto terreno tiene otro puente y así tú produces una pendiente inversa en vez de los municipios ir al distrito se quedan en el municipio con trabajo con afluencia y hacer hacer que ese crucero que se da diario esa incrucijada se produzca aquí al interno del municipio que el municipio entiendo que es una obra que el alcalde las autoridades municipales que sean electas en las próximas elecciones tendrán que trabajar en eso tendrán que trabajar en toda la arrabalización que hay en el entorno de todo el río Isabela alrededor de la parte alta de Santo Domingo Norte y de los Sama en la parte baja y ir trabajando eso que es una parte gubernamental pero las autoridades municipales tienen que trabajar en eso tienen que trabajar en eso porque como municipio todas las cosas que impacten a nuestro municipio deben de ser del interés y de la programación del alcalde que esté en la gestión de Santo Domingo Norte bien bueno bastante interesante vemos realmente guardianes del cambio saben lo que están haciendo y están pues claro con sus objetivos señores pues a ustedes les vamos a agradecer pues habernos permitido pues entrar en cada uno de ustedes a través pues de las redes y de todos los medios de comunicación que tenemos disponible para estar conectado diariamente con ustedes en este su espacio las mañanas del 56 al ingeniero eddie guerrero pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros mucho éxito con su proyecto de guardianes por el cambio así que será hasta mañana el presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco mostró los resultados de las actividades legislativas administrativas y financieras a las actividades de la mañana de la mañana en el próximo